ideas to make an activity scene homemade cookie cutter in spanish hola bienvenidos a the cookie couture where flavor and design collide hoy les voy a compartir un tutorial de cómo pueden hacer ustedes sus propios cortadores usando simplemente papel y les voy a dejar un link en la cajita de descripción para que vayan al blog y ustedes puedan imprimir ese diseño y ustedes puedan hacer estas galletas en casa son súper bonitas y son muy fáciles de hacer y espero que les guste mucho este tutorial vamos a empezar muy bien amigos aquí tengo ya el diseño en limpio que imprimí en papel normal y si tú puedes imprimirlo en papel cartulina estaría súper bien para que esté más durito el molde ok entonces ahora lo único que voy a hacer es recortar ah ah Otro diseño está inspirado en estos santitos tan bonitos que venden en Etsy. Esta Santa Teresita la compré para mi hija el día de su confirmación. La muchacha que hace estos diseños se llama Saint Silver y es una tiendita de Etsy. Cuando yo compré esta Santa Teresita también se me ocurrió hacer el nacimiento. Y mi amiga Bridgie de Baker 350, que si no la conoces te voy a dejar un link aquí arriba para que veas una entrevista que hice con ella. Ella hizo unas galletas también inspiradas en este tipo de santitos de Etsy y ella utilizó un cortador de candy corn y un círculo. Yo hice un stencil o un diseño por si tú quieres hacer este tipo de nacimiento. Lo puedes hacer, también lo voy a dejar en un download. Si vas a mi website puedes hacer el download ahí del diseño y está súper fácil o tú lo puedes diseñar en tu casa. Esta es solamente otra idea por si tú quieres inspirarte en hacer otro tipo de nacimientos. Están muy fáciles y se ven muy bonitos. Te voy a dejar una foto de cómo yo los hice. Y nunca sabes de dónde va a venir una inspiración para hacer galletas. Bueno, entonces ahora voy a cortar mi masita de galletas usando los cortadorcitos que acabo de recortar. Cuando vas a hacer este tipo de cortes, tienes que tener mucho cuidado y tienes que ver que el cuchillito toque tu mesa de donde estás cortando tu galleta para que sientas que está cortando súper bien. Siempre vas a usar el cuchillo no en dirección hacia ti, sino en dirección contraria para que no sea peligroso. Muchísimo cuidado, quitas el exceso. Levantas y aquí tienes a tu niñito Jesús. Si quieres darle un poquito de más de forma, pues ya con tus manos tú quitas el exceso o lo acomodas. Lo imprimes, lo cortas en papel y ese mismo te puede servir como un cortador. Lo imprimes, lo cortas en papel y ese mismo te puede servir como un cortador. Muy bien, aquí tengo ya mis galletitas recortadas listas para hornear. Así como tú puedes ver aquí en este video, ve que bonitas quedaron. No fue necesario tener que comprar un cortador o tener que esperar a que te llegue un cortador que ordenaste. Es súper fácil hacerlo en tu casa y tú puedes hacer tus propios dibujos o tus hijos si tienen algún diseño que ellos hayan hecho. Lo puedes utilizar y puedes hacer una galleta súper original. Ok, eso es todo. Espero que les haya gustado esta forma tan fácil de hacer tus cortadores. Si vas a hacer muchas galletas, obviamente el papel no es lo más apropiado, pero si tú tienes una papelería cercana donde hacen laminado, puedes pedirles que te vendan el papel para laminar y ahí tú mismo puedes cortar tu cortador y te puede servir para más ocasiones. O también obviamente puedes mandar a hacer algún diseño a los que se dedican a hacer cortadores 3D y también los puedes mandar a hacer de metal o los puedes hacer de metal, como otras veces ya te he dicho, aquí te voy a dejar un link. Que hay un set en las tiendas que venden a manualidades que solamente te venden la tira de metal y te venden el pegamento y todo para que tú puedas hacer tus propios cortadores. Ok, espero que les haya gustado mucho este tutorial. Por favor suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. Si les gustó el video, por favor regálenme un like. Déjenme su comentario, preguntas o lo que ustedes quieran. Y nos vemos a la próxima. Ah, y no se les olvide por favor seguirme en Pinterest, en mi Instagram y en Twitter. Ok, bueno, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Bye.